¡Suscríbete al canal! ¿Es neta? ¿Me quieres robar un buitre a mí? ¿En serio me quieres robar un buitre a mí? La gente, en serio, que no sé qué decirle, chicos Venga Veo Escucho pasos, eh No lo voy a dejar mi buitre La verdad que no lo voy a dejar mi buitre Vamos a despejarlo, creo que sí nos da tiempo Ay, 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 mi buitre ¿No? Se fue el hamstercito Ok, chicos, lo que les decía Pueden encontrar Bastantes buitres por aquí Solamente es necesario tener un poquito de paciencia Y van a decir ¿Por qué lo matas tantas veces, Naraku? Porque me quería robar mi hermoso buitre ¿No? ¿No? ¿A todo esto cómo te llamas? Audi, 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 Audi Audi 640 Audi 640 En serio Me quería robar Un buitre Pobrecito Es neta Es neta Es lo que hace alguien De nivel tan alto Cuando no puede matarte Píntalo de negro Y Se ocupa El arco explosivo Obviamente Por mí Dale, Audi Date prisa, caballo Vete, campeón Lo veo No, no lo veo Buena Corre, corre, corre Píntalo de negro Cada vez que vean El marcador del rostro Te veo Te veo No te vas a ir Venga Chavalillo Si hacemos conteo Tiene aproximadamente 18 balas Aproximadamente De 18 A 26 balas De Vas a oír eso En serio Chavalillo No hay que dejar Que tome caballo Venga 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 Vamos 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 Venga 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 La pelea Por el buitre Uy Uy Con las explosivas Con las explosivas Ay Mi querido Hamstercito Le va a dar el chance No me digas Que vas a utilizar El Venga Por favor Por favor Por favor Le dimos Dos Aguanta Caballo Aguanta Venga Venga Corre Tiro al blanco Ya sé que tú puedes correr Puedes correr campeón Si lo alcanzamos No es él No me lo creo Que se fue Es en serio Audi 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 No me lo creo 600 Era 600 Y algo 625 Se fue De la sesión Ay Que ratillas Como me enoja Esta gente Bueno Al fin y al cabo Tenemos video Para mañana Chicos Con eso que me dicen Que no les estuvo Matando Hamster Vean Un hamster 600 Y tantos Triste historia De estos ratoncitos Audi 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 No Se fue de la sesión Por cierto Estoy haciendo un conjunto De red Horloth Que un compis Me lo pidió Ya que estoy aquí Hago promoción Del video Que no sé Como lo vean Ustedes Según esta Sería mi versión De red Horloth Obviamente Me gustaría Tener una Bandolera Pero no hay Ninguna Bandolera Que me dejen Ponerla En el lado Lateral Pero bueno Les quiero recordar Chicos Que en la descripción Del video Van a estar Mis redes Sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Para incoleccionables En las canales Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecería bastante Su apoyo dentro de este canal Cualquier clase de duda Recomendación Y petición Justamente En los comentarios Espero les guste el video Y Suerte Gracias 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 por ver el video.